El Centro de Tecnificación de Deportes de Invierno, el CEDDI, nace en el año 2001 con un claro objetivo, formar a jóvenes deportistas para tratar de que un día puedan llegar a las elecciones nacionales de la Federación Española. El CEDDI engloba tres disciplinas, el esquí alpino, el esquí de fondo y el patinaje artístico. Actualmente forman parte de él 26 chicos y chicas. Su principal ilusión, el mejorar para un día llegar a la élite, aunque para esto haya que renunciar a otras cosas. Todos los días es lo mismo levantarse a las 8 así, a las 8 y cuarto nos recogen, cogemos los esquís y subimos a esquiar y a entrenar hasta las 12, 12 y media o así, luego a bajar y al colegio. Al principio te cuesta un poco acostumbrarse porque del año pasado que iba a hacer una vida normal, no entrenaba y nada, pues al principio te cuesta un poco, pero después ya te esfuerzas y todo bien. En verano estuvimos en Argentina, bastante duro, porque estar en verano en un sitio frío es un poco raro. Estuvimos en Tiñes también, una semanita, nos hizo bastante frío y aquí de normal es divertido. Cansa bastante porque luego nos toca el colegio y todo eso, pero está bastante bien. Estar todos los días entrenando se hace pesado, pero hay que hacerlo para tener buenos rendimientos durante la temporada de esquí, para hacer buenas carreras. Sí que me compensa porque si no, yo creo que no sabría qué hacer en esas horas libres, no sabrían qué ocuparlas. Además, está bien aquí entrenando, estoy con mis amigos, me lo paso bien. Los cogemos a los 12 años de edad, intentamos así jovencitos, sacados de los clubes, miramos entre pruebas nacionales que sean, que estén a un buen nivel, que nos den unas buenas sensaciones porque nuestro principal objetivo es que accedan al equipo nacional. Tenemos una visión más de futuro, no de resultados inmediatos, sino de crear una buena base para que ellos cuando tengan 17-18 años puedan entrar en el equipo nacional con un buen nivel técnico, un buen nivel físico y que ya cuando lleguen allí puedan cogerlos y empezar a hacer competiciones ya con más alto nivel. En las tres disciplinas que tenemos, que es alpino, esquí alpino, esquí de fondo y patinaje artístico, pues se ha promocionado mucha gente, incluso tenemos deportistas que han llegado ya al nivel de Copa de Europa, en el caso de fondo y Copa del Mundo también, en el caso de Diego Ruiz y en esquí alpino, pues hemos tenido dos representantes en las últimas olimpiadas. Las curvas del principio son buenas, pero luego te vas quedando bajo de posición en cada apoyo, entonces hay apoyo y adelante a la pendiente. Normalmente los primeros entrenamientos siempre son técnica de base, empezamos prácticamente de cero y poco a poco, según vamos evolucionando, pues la técnica, los ejercicios técnicos van también incrementando la dificultad y acercándose más a lo que sería la competición pura y dura. Madrugan, entrenan, estudian, hacen físico por las tardes, entonces es una vida dura, pero la verdad es que los que están, están por la labor. Saben que una vez que se entran al centro de tecnificación, el objetivo es estar en el equipo nacional y el equipo nacional es pura competición, pero yo creo que tenemos que mantener la idea y es muy importante el hecho de que sea una diversión para ellos, ¿no? Tienen que pasárselo bien, tienen que divertirse y sobre todo tienen que disfrutar de ello y al mismo tiempo tener un espíritu competitivo. El espíritu del Zeddi resume las máximas del deporte, tanto en sus chicos como en sus entrenadores, sacrificio, esfuerzo, superación y diversión. Este organismo es un trampolín para las futuras figuras del deporte blanco español. ¡Suscríbete al canal!